Natalia se metió entre los brazos de su madre y lloró largamente allí con un llanto quedito. Era un llanto aguantado por muchos días, guardado hasta ahora que regresamos a Senzontla y vio a su madre y comenzó a sentirse con ganas de consuelo. Sin embargo antes, entre los trabajos de tantos días difíciles, cuando tuvimos que entrar a Tanilo en un pozo de la tierra de Talpa sin que nadie nos ayudara, cuando ella y yo, los dos solos, juntamos nuestras fuerzas y nos pusimos a escarbar la sepultura y desenterrando los terrones con nuestras manos, dándonos prisa para esconder pronto a Tanilo dentro del pozo y que no siguiera espantando a nadie con el olor de su aire lleno de muerte, entonces lloró. Ni después, al regreso, cuando nos vinimos caminando de noche sin conocer el sosiego, andando a tientas como dormidos y pisando compasos que parecían golpes sobre la sepultura de Tanilo, en ese entonces, Natalia parecía estar endurecida y traer el corazón apretado para no sentirlo bullir dentro de ella, pero de sus ojos no salió ninguna lágrima. Vino a llorar hasta aquí, arrimada su madre, solo para acongojarla y que supiera que sufría, acongojándonos de paso a todos porque yo también sentí ese llanto de ella dentro de mí como si estuviera exprimiendo el trapo de nuestros pecados, porque la cosa es que a Tanilo Santos, entre Natalia y yo, lo matamos. Lo llevamos a Talpa para que se muriera, y se murió. Sabíamos que no aguantaría tanto camino, pero así todo lo llevamos empujándolo entre los dos, pensando acabar con él para siempre. Eso hicimos. La idea de ir a Talpa salió de mi hermano Tanilo. A él se le ocurrió primero que a nadie. Desde hacía años que estaba pidiendo que lo llevaran. Desde hacía años. Desde aquel día en que amaneció con unas ampollas moradas repartidas en los brazos y en las piernas. Cuando después las ampollas se le convirtieron en llagas por donde no salía nada de sangre, y sí una cosa amarilla como goma de copal que destilaba agua espesa. Desde entonces me acuerdo muy bien que nos dijo cuánto miedo sentía de no tener ya remedio. Para eso quería ir a ver a la Virgen de Talpa, para que ella con su mirada le curara sus llagas. Aunque sabía que Talpa estaba lejos y que tendríamos que caminar mucho debajo del sol de los días y del frío de las noches del marzo, así todo quería ir. La Virgencita le daría el remedio para aliviarle de aquellas cosas que nunca se sacaban. Ella sabía hacer eso, lavar las cosas, ponerlo todo nuevo de nueva cuenta como un campo recién llovido. y allí frente a ella se acabarían sus males. Nada le dolería ni le volvería a doler más. Eso pensaba él. Y de eso nos agarramos Natalia y yo para llevarlo. Yo tenía que acompañar a Tanilo porque era mi hermano. Natalia tendría que ir también, de todos modos, porque era su mujer. Tenía que ayudarlo llevándolo del brazo, sopesándolo a la ida y tal vez a la vuelta sobre sus hombros mientras él arrastraba su esperanza. Yo sabía desde antes lo que había dentro de Natalia. Conocía algo de ella. Sabía, por ejemplo, que sus piernas redondas, duras y calientes como piedras al sol del mediodía, estaban solas desde hacía tiempo. Ya conocía yo eso. Habíamos estado juntos muchas veces, pero siempre la sombra de Tanilo nos separaba. Sentíamos que sus manos ampolladas se metían entre nosotros y se llevaban a Natalia para que lo siguiera cuidando y así sería siempre mientras él estuviera vivo. Yo sé ahora por qué Natalia está arrepentida de lo que pasó y yo también lo estoy. Pero eso no nos salvará del remordimiento ni nos dará ninguna paz nunca. No podrá tranquilizarnos saber que Tanilo se hubiera muerto de todos modos porque ya le tocaba y que de nada había servido ir a Talpa, tan allá tan lejos, pues casi es seguro que se hubiera muerto igual allá que aquí o quizá tantito después aquí que allá porque todo lo que se mortificó por el camino y la sangre que perdió de más y el coraje y todo, todas esas cosas juntas fueron las que lo mataron más pronto. Lo malo está en que Natalia y yo lo llevamos a empujones cuando él ya no quería seguir, cuando sintió que era inútil seguir y nos pidió que lo regresáramos. A Estirones lo levantábamos del suelo para que siguiera caminando diciéndole que ya no podíamos volver atrás. Está ya más cerca Talpa que se enzontla, eso le decíamos. Pero entonces Talpa estaba todavía lejos, más allá de muchos días. Lo que queríamos era que se muriera, no está por demás decir que eso era lo que queríamos desde antes de salir de Senzontla y en cada una de las noches que pasamos en el camino de Talpa. Es algo que no podemos entender ahora, pero entonces era lo que queríamos. Me acuerdo muy bien. Me acuerdo muy bien de esas noches. Primero nos alumbrábamos con ocotes, después dejábamos que la ceniza oscureciera la alumbrada y luego buscábamos Natalia y yo la sombra de algo para escondernos de la luz del cielo. Así nos arrimábamos a la soledad del campo fuera de los ojos de Tanilo y desaparecidos en la noche. Y la soledad aquella nos empujaba uno al otro. A mí me ponía entre los brazos el cuerpo de Natalia y a ella eso le servía de remedio. Sentía como si descansara. Se olvidaba de muchas cosas y luego se quedaba adormecida y con el cuerpo sumido en un gran alivio. Siempre sucedía que la tierra sobre la que dormíamos estaba caliente y la carne de Natalia, la esposa de mi hermano Tanilo, se calentaba enseguida con el calor de la tierra. Luego aquellos dos calores juntos quemaban y lo hacían a uno despertar de su sueño. Entonces mis manos iban detrás de ella, iban y venían por encima de ese como rescoldo que era ella, primero suavemente, pero después la apretaban como si quisieran exprimirle la sangre. Así, una y otra vez, noche tras noche, hasta que llegaba la madrugada y el viento frío apagaba la lumbre de nuestros cuerpos. Eso hacíamos Natalia y yo a un lado del camino de Talpa cuando llevábamos a Tanilo para que la Virgen lo aliviara. Ahora todo ha pasado. Tanilo se alivió hasta de vivir. Ya no podrá decir nada del trabajo tan grande que le costaba vivir teniendo aquel cuerpo como emponzoñado lleno por dentro de agua podrida que le salía por cada rajadura de sus piernas o de sus brazos. Unas llagas así de grandes que se abrían despacito, muy despacito para luego dejar salir a borbotones un aire como de cosa echada a perder que a todos nos tenía asustados. pero ahora que está muerto la cosa se ve de otro modo. Ahora Natalia llora por él tal vez para que él vea desde donde está todo el gran remordimiento que lleva encima de su alma. Ella dice que ha sentido la cara de Tanilo estos últimos días. Era lo único que servía de él para ella la cara de Tanilo humedecida siempre por el sudor en que lo dejaba el esfuerzo para aguantar sus dolores. La sintió acercándose hasta su boca escondiéndose entre sus cabellos pidiéndole con una voz a penitas que lo ayudara. Dice que le dijo que ya se había curado por fin que ya no le molestaba ningún dolor. Ya puedo estar contigo Natalia ayúdame a estar contigo y es que eso le dijo. Acabábamos de salir de Talpa y dejarlo allí enterrado bien hondo en aquel como surco profundo que hicimos para sepultarlo. y Natalia se olvidó de mí desde entonces. Yo sé cómo le brillaban ante los ojos como si fueran charcos alumbrados por la luna pero de pronto se destiñeron se le borró la mirada como si lo hubiera revolcado en la tierra y pareció no ver ya nada. Todo lo que existía para ella era el tanilo de ella que ella había cuidado mientras estuvo vivo y lo había enterrado cuando tuvo que morirse. Tardamos veinte días en encontrar el camino real de Talpa. Hasta entonces habíamos venido los tres solos. Desde allí comenzamos a juntarnos con gente que salía de todas partes que había desembocado como nosotros en aquel camino ancho parecido a la corriente de un río que nos hacía andar a rastras empujados por todos lados como si nos llevaran amarrados con hebras de polvo. Porque de la tierra se levantaba con el bullir de la gente un polvo blanco como tamo de maíz que subía muy alto y volvía caer pero los pies al caminar lo devolvían y lo hacían subir de nuevo. Así a todas horas estaba aquel polvo por encima y debajo de nosotros y arriba de esta tierra estaba el cielo vacío sin nubes solo el polvo pero el polvo no da ninguna sombra. Teníamos que esperar a la noche para descansar del sol y de aquella luz blanca del camino. Luego los días fueron haciéndose más largos. Habíamos salido de Senzontla a mediados de febrero y ahora que comenzaba marzo amanecíamos pronto. Apenas cerrábamos los ojos al oscurecer cuando nos volvía a despertar el sol el mismo sol que parecía acabarse de poner hacia un rato. Nunca había sentido que fuera más lenta y violenta la vida como caminar entre un amontonadero de gente igual que si fuéramos un hervidero de gusanos apelotonados bajo el sol retorciéndonos entre la cerrazón del polvo que nos encerraba todos en la misma vereda y nos llevaba como acorralados. los ojos seguían la polvareda daban en el polvo como si tropezaran contra algo que no se podía traspasar. se ha en el polvo que no se podía porque no se podía se podía y la rato